Yo estoy loco que Choco pueda venir para acá, ¿verdad? Para vacilar. 10, 9, 4, 10, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Bayroa en Caguas. Oye, la gente que se está reinventando, que está echando para adelante, que no importa que cerraron su negocio, que se quedó sin trabajo, los estamos apoyando aquí en Puerto Rico, Gana. Y este es el caso de Sweet Flavors. Todo comienza cuando la pandemia dejó sin trabajo a Cristal. A pesar de las situaciones que todos como puertorriqueños estamos pasando, en ese momento Cristal decidió sacar de lo negativo algo positivo. Y así se reinventó, trayendo a ustedes lo que es hoy su negocio de brownies virtual. Sweet Flavors decidieron que el nombre que los identifica como marca fue igual de sabroso y llamativo que como sus productos, los brownies. Usted lo puede buscar en la página, ordenala, mira, el 939-258-3118 o lo buscas en las redes sociales. Mira, los brownies. Al ataque. Al ataque. Vuelve el productor a picar. Pica más que un hormiguero. ¿El más que pica? Pica más que un gallo ciego. Pica más... Ey, 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 ey. Suave, suave, suave. Pica más que un mao nuevo. Es más, miren, Facebook, en la página, póngame, le voy a poner un post con Adolfo y me van a poner el productor pica más que y eso yo lo voy a dar cada vez que traigan algo. Así que voy a poner, mira, tira la foto ahí, ahí. Esa foto va a estar en Facebook, en el Facebook de Puerto Rico gana y van a poner el productor pica más que y usted me pone ahí la frase que la voy a estar usando en la semana. Sabés que yo era una persona seria y respetada, ¿no? ¿Verdad? Ya todo eso se acabó. Vamos a una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. La chancleta viene por ahí, 500. Siguen los premios en Puerto Rico. Gana el regreso.